El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, les da la más cordial bienvenida a esta sesión del curso La Misión de Educar, Historia de la Educación Mexicana en el Centenario de la Secretaría de Educación Pública. Nos encontramos en la séptima sesión. Nos da mucho gusto que sigan de cerca esta transmisión. Por supuesto, no dejen de atendernos en vivo los martes y jueves. Las retransmisiones de los Juegos Olímpicos pueden esperar y podrán verlas libremente en cualquier otro horario. Esta sesión del INER es, desde luego, muy especial y, por supuesto, hablará bien su participación de la continuidad que ustedes han demostrado, la seriedad, el compromiso enorme que ustedes tienen, no solamente con el desarrollo de la actividad del INER, sino también con su propia formación y actualización en materia de Historia de México. En esta séptima sesión, tenemos como invitado muy especial a el doctor Gabriel Cámara Cervera, quien va a hablarnos sobre las experiencias de la educación en comunidades marginadas y rurales durante el último cuarto del siglo XX y hasta la actualidad. Para que ustedes tengan idea del especialista, del invitado que nos acompaña el día de hoy, haré lectura breve de su semblanza curricular. Gabriel Cámara es director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. Es licenciado en filosofía por el Instituto Libre de Estudios Superiores y en teología por Woodcock College y doctor en planeación educativa por la Universidad de Harvard. Ha sido investigador del Centro de Estudios Educativos y en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. También ha fungido como profesor de la Facultad de Filosofía y Universidad Nacional Autónoma de México, como asesor de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Es fundador de las redes en tutoría en México, una pedagogía basada en el diálogo y la colaboración que se implementa en escuelas públicas del país, así como también con experiencia en América Latina y el mundo. De manera reciente, el doctor Cámara fungió como consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entre sus publicaciones queremos destacar algunos títulos. Postprimaria comunitaria rural, el desafío de la relevancia, la pertinencia y la calidad, editado por Ponafe en 1999, con una reflexión tres años posterior, en 2001. Asimismo, es coautor de Comunidad de Aprendizaje. ¿Cómo hacer de la educación básica un bien valioso y compartido? Editado por Siglo 21 en 2004. Es coordinador del texto Enseñar y Aprender con Interés. Logros y Testimonios en Escuelas Públicas, editado en 2005. Y una obra, Otra Educación Básica es Posible, editada en 2008. Algunos de los textos que he descrito podrán encontrarlos en la bibliografía recomendada de esta séptima sesión del curso La Misión de Educar. Con un clic conectados a internet tendrán acceso a textos que son valiosos en sus reflexiones en su propia experiencia y a un clic podrán, desde luego, enriquecer su conocimiento sobre el tema de la educación comunitaria en México. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Cámara Cervera. Bienvenido, doctor. Es un gusto, un placer, un honor tenerlo con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ustedes en el Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución Mexicana, que se preocupan por dar a conocer al país con ocasión del Centenario del Servicio Educativo o de la Secretaría de Educación Pública, lo que ha significado la educación en el país y, sobre todo, sentando las bases para pensar en lo que debería ser en el futuro de esta educación, dentro de esta corriente que caracteriza al país como fruto de la revolución a principios del siglo XX. Lo que yo puedo decir en este momento como director de CONAFE y como quien ha participado en el CONAFE desde hace varios años, lo que puedo decir como actor de la historia del CONAFE se centra en los últimos años y lo hago no como historiador, no como con la competencia que ustedes tienen en el Instituto, sino como quien ha vivido personalmente la historia del CONAFE en los últimos años y quien reconoce, como quien reconoce, que el valor va a ser el testimonio personal. Hay historias que se han escrito, sobre todo con motivo de aniversarios en el CONAFE, recuerdo una a los 35 años, encomendada a un grupo de escritores, de historiadores, sobre lo que ha sido el CONAFE. Hay documentos para conocer la historia en sentido estricto, es decir, cuando empezó, qué ha sucedido como elemento más importante, como elementos importantes, como sucesos notables, desarrollos importantes. Pero lo que yo quiero destacar, haciendo referencia para los que se interesen más en estos textos que ya han sido publicados por parte del CONAFE, lo que quiero resaltar es la posición particular del CONAFE por haber estado trabajando en lo más remoto, en las comunidades más alejadas, más distantes y más pobres del país, con este impulso revolucionario de llevar el servicio a todo México, herencia de las misiones culturales, herencia de los esfuerzos en los años 30, por realmente llegar directamente al mundo rural, al mundo indígena, y que sobre todo en los últimos años del siglo XX se concretó en esta forma única en Latinoamérica que es un instituto orientado exclusivamente, que acabó orientado exclusivamente a atender a estas regiones. En otros países latinoamericanos, el Estado tiene una parte relativamente menor comparada a la que en México tiene el Estado mexicano. Hay otras instituciones, las iglesias, los grupos empresariales que se ocupan, los grupos particulares, que se ocupan del servicio educativo. En México, el Estado ha sido una presencia preponderante en un sentido avasalladora de tendencias que antes dominaban el campo, claramente la iglesia católica, y esto ha dado como resultado una penetración de la educación pública en lugares donde en otras naciones sería muy difícil encontrar presencia, aún en estos días, presencia de la educación pública. Para tener un marco general, recordar que el Consejo Nacional de Fomento Educativo no se fundó por decreto presidencial inicialmente para atender las comunidades más apartadas, sino sobre todo para recabar fondos de la iniciativa privada, de rifas, de la rotería, para incrementar el recurso con el que se apoyaba la educación pública. Con el tiempo, estos esquemas para recabar recursos no fueron tan exitosos y tres años después de fundado, en 1973, se orientó ya definitivamente a atender estas comunidades más apartadas. El país tiene un número considerable de escuelas públicas incompletas, lo que llamamos escuelas multigrado, en donde el modelo ideal de educación, una escuela completa, urbana, grupos homogéneos por edad, graduados, con un maestro o una maestra al frente, en etapas muy definidas. Eso no es posible en las pequeñas comunidades por el número de alumnos y porque no sería viable, no sería económicamente razonable construir edificios completos, como en las ciudades, cuando no hay suficiente número de alumnos, ni tampoco la posibilidad de mandar tantos maestros, cuantos grados teóricamente debe de tener la educación básica, porque difícilmente los maestros estarían con sus familias en comunidades con escasos recursos. Lo que sí es posible es reunir varios grados y que con ese número justifique la presencia de un maestro. Y eso en comunidades donde hay suficientes servicios para que un maestro o una maestra formada, formado, puedan radicar. En el país, casi 35% de los servicios educativos de educación pública son multigrado, sea preescolar, unitario, sea secundaria, bidocente, tridocente, pero en cualquier caso incompleta, no tiene los seis maestros si tiene seis grados. Y lo mismo en las secundarias, las telesecundarias, en donde un estudiante, perdón, en donde un maestro tiene que atender a un nivel, pero tiene al mismo tiempo que incorporar, atender todas las materias que en una secundaria regular se atienden por especialistas. Un profesor para matemáticas, para ciencias, para literatura, etc. Y ahí el multigrado consiste en que en estas telesecundarias incompletas una maestra o un maestro va a atender no solo un grado, sino varios grados, dos o los tres si es unitario. Entonces, reconocer que en el mismo sistema regular, el multigrado, las escuelas incompletas, son una realidad considerable. Casi el 35% de las escuelas son multigrado en el país. Como digo, ya para el 1973, el CONAF estaba orientado a atender estas escuelas. Pero antes de describir la atención a estas escuelas y de lo que ahí quisiera yo sacar como elemento catalizador de lo que puede venir y debemos esperar afortunadamente que venga para el cambio educativo, quiero recordar que el CONAF siguió siendo un instrumento para transferir recursos al sector educativo. Se transferían recursos a las nuevas universidades como la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, perdón, la UAM, a principios de los 70. También se apoyaron problemas como los Centros de Educación Básica Intensiva en tiempo de López Portillo cuando el licenciado Solana era secretario de Educación y se abrió este programa en la Escuela para Todos. Entonces, el CONAF fue canal para apoyar iniciativas particulares, iniciativas especiales para grupos particulares. y después, más tarde, con préstamos internacionales, CONAF manejó lo que se llamó programas compensatorios para apoyar no estas pequeñas comunidades o no solo las pequeñas comunidades que han sido el objeto de su trabajo, sino las escuelas regulares apoyando con equipamiento, construcción, capacitaciones, etc. Finalmente, en los últimos, últimos años, CONAF se ha reducido exclusivamente a atender estas comunidades marginales. Y esto es el centro de lo que quiero yo hablar ahora. El desafío para llevar educación a una pequeña comunidad, como ya insinué de alguna manera, es la dificultad de que un maestro formado pueda pasar ahí los días de la semana atendiendo a un grupo reducido de alumnos y además un grupo heterogéneo de diversas edades. No se justifica económicamente o administrativamente, aunque humanamente se pudiera justificar, en que un maestro formado durante varios años en la universidad de las normales o con experiencia docente esté en una pequeña comunidad con carencias notables. Con mucha frecuencia no hay electricidad, no hay agua corriente, los servicios de salud están distantes, el alojamiento es pobre y para atender a un grupo muy reducido de alumnos, como podrían ser 10, 15 alumnos, menos quizá. La solución fue enviar jóvenes voluntarios con una capacitación acelerada, con una capacitación intensiva, jóvenes que pudieran pasar uno o dos años en estas comunidades y después continuar sus estudios recibiendo una beca que les permitiera compensar los años de servicio en estas comunidades. Eran jóvenes o han sido jóvenes con una preparación que progresivamente ha ido aumentando en años, pero en un principio eran estudiantes egresados de secundaria o de preparatoria en el mejor de los casos y ahora cada vez más hay egresados de universidad o estudiantes de normal o estudiantes de licenciatura que no lo han terminado pero que pueden combinar sus estudios con el servicio. Estos jóvenes ofrecían la oportunidad de acceder a estas comunidades pequeñas pero tenían el inconveniente de no estar preparados para la docencia y más que en general no estar preparados para la docencia no tener todavía el dominio de las competencias básicas que garantizaran que lo que fueran a enseñar realmente impactara como se deseaba a los niños niñas de estas comunidades. Repito que el desafío más fuerte llegó conforme la demanda educativa incluyó no únicamente el preescolar y la primaria sino que a partir de los años 90 incluía ya también la secundaria. El desafío se incrementó por dos motivos por el que ya mencioné de cómo capacitar en poco tiempo a jóvenes que iban a estar también en la comunidad un año máximo dos. Este esfuerzo continuo de capacitar intensivamente a quienes iban a abandonar necesariamente el trabajo al cabo de uno o dos años se incrementa ahora con la necesidad de responder a una demanda más difícil de educación. Jóvenes que han terminado la primaria en esa comunidad en estas pequeñas escuelas que organiza el CONAFE en donde la es la comunidad la que sostiene al instructor la que se encarga de construir la pequeña aula ¿no? Donde es la comunidad la que protege al instructor y es realmente la que se compromete a que el servicio continúe de la que depende la responsabilidad del instructor o la instructora. Repito que el desafío se multiplicó porque para que estos jóvenes ya de mayor edad accedan a la secundaria lo tienen que hacer dejando otros oficios de los que depende otras tareas de las que depende la subsistencia de su comunidad si son mujeres apoyando en el cuidado de los más chicos o en la casa en el aseo si son hombres generalmente en la producción en el campo en los servicios de esa localidad el desafío era repito doble cómo capacitar mejor a los instructores y cómo hacer que estos estudiantes jóvenes muchos de ellos que habían terminado ya hacía unos años la primaria otros que la habían terminado el año anterior otros que sin haberla concluido querían continuar pero ya ya estaban ya eran de edad avanzada o ya tenían compromisos familiares en este grupo heterogéneo es donde me tocó a mí trabajar hace 25 años diseñando lo que se llamó la post primaria o la secundaria comunitaria y lo que voy a hablar viene de lo que conocimos nosotros lo que aprendimos al enfrentar este doble desafío la heterogeneidad del grupo la dificultad de capacitar con más intensidad con más rigor a los instructores comunitarios la necesidad de asegurar que el estudiante la estudiante de secundaria se interesaba de tal manera al aprender que era capaz de sacrificar otras actividades de las que dependía la subsistencia de la comunidad o de su familia y lo que aprendimos acumulando experiencias anteriores conocimientos prácticos y teóricos es que teníamos que responder al doble desafío haciendo que siempre coincidiera el interés del estudiante con la capacidad del instructor no podíamos nosotros suponer que como en una escuela urbana donde las familias envían a sus hijos tradicionalmente porque es el lugar donde obtienen seguridad donde obtienen disciplina donde se forman socialmente y donde aprenden pero que están ahí socialmente condicionados a lo que la familia decide y lo que la sociedad espera no están ahí necesariamente por deseo de aprender como si demuestra alguien que toma un curso particular para aprender un idioma o se inscribe ya con más madurez en una carrera porque tiene este interés particular en este campo específico del saber en el campo en estas pequeñas comunidades la presencia de un estudiante no te garantiza que va a perseverar si no hay algo que lo atrae profundamente el desafío tendría que ser algo que el estudiante viviera profundamente algo que quisiera realmente aprender y como contrapartida que el instructor pudiera satisfacer y esto nos llevó a diseñar una manera de capacitar intensivamente a estos jóvenes de manera artesanal quiere decir la relación de tutor a aprendiz que uno ofreciera los instructores nosotros ofreciéramos temas que nos desafiaban a nosotros y esperábamos desafiaran también al promotor al aprendiz temas que conociéramos suficientemente pero que siguieran desafiándonos porque nos apasionaban pocos temas pero en profundidad y que los ofreciéramos estos temas nuestro repertorio a la libertad del instructor que diéramos oportunidad a que el instructor se comprometiera a aprenderlos cosa que no es lo ordinario en el sistema regular en el sistema regular los que hemos estudiado en México los que hemos dado clase en México sabemos que en una escuela urbana llegamos nosotros puntualmente nos pasan lista y es el maestro generalmente el que dice hoy vamos a aprender lo que dice el programa según la dosificación y entonces él marca el tema que todos tienen que ver de una manera semejante y sobre todo en los tiempos marcados la relación tutora pone esto al revés o lo endereza la relación tutora ofrece un tema al interés del estudiante es el estudiante el que decide el tema y al decidir el tema el diálogo tutor hace que el modo sobre todo el modo se adecue se acomode a lo que el estudiante va descubriendo no para darle al estudiante respuestas sino para hacer que las descubra de lo que sabe el trabajo del tutor no es dar una pequeña clase sino despertar la capacidad que tiene el aprendiz para guiar su aprendizaje y aprender a aprender el tema es importante pero más importante es aprender a aprender eso es lo que permitirá continuar aprendiendo el resto de la vida lo que interese lo que haga falta lo que pida la comunidad lo que pida el entorno esto transformó radicalmente el trabajo en CONAF y este esta posibilidad de empalmar interés con capacidad abrió un campo nuevo de innovación educativa se hizo realidad lo que en la tradición educativa milenaria se dice que no importa la cantidad sino la calidad sino la intensidad famoso el adagio latino non multa sed multum no en cantidad sino en intensidad en profundidad se ha hecho también común en Estados Unidos less is more menos es más pero en tradiciones educativas antiguas esto se ha conservado siempre no no es la visión superficial de muchas cosas lo que permite aprender conocerse sino la profundidad en pocas cosas sobre todo al conocerse a sí mismo al conocerse uno cómo es que aprende cómo es que se relaciona cómo es que convive y esto duró en CONAF precisamente por su carácter distorsionante de lo habitual como un apéndice en los otros servicios finalmente con un cambio de administración cinco años después tuvimos que salir del CONAF pero esto pasó entonces a las telesecundarias incompletas unitarios y bidocentes de algunos estados y se siguió extendiendo por todo el país y sigue extendiéndose continuamente ¿por qué? porque esto responde al predicamento de las maestras y los maestros no sólo en las escuelas multigrado ahí clarísimamente se ve la maestra o el maestro tiene que ver muchos más temas del programa y tiene además una variedad mayor de talentos de edades en las escuelas multigrado en estas 35.000 escuelas multigrado de la que hice mención hace un momento el predicamento lo resuelve la sencilla práctica maestro maestra capacítese explore lo mejor del programa en aquello en lo que usted se sienta más segura aquello que goce más al enseñar aunque sea poco y este acervo este abanico de temas que usted domina que usted siente profundamente del que recibe satisfacción al hablar al compartir ofrézcalo a sus estudiantes para que ellos escojan tema para aprender lo que les llame la atención y esto comprometase a estar junto a ellos de tal manera que lleguen a la satisfacción mutua de entender lo mismo y que lo reflexione que lo muestre que lo goce como usted lo goza y sobre todo que pase a ser tutor de otro compañero compañera que deseen aprender lo mismo y de la misma manera y esto fue lo que permitió generar comunidades de aprendizaje y transformar las escuelas multigrado esto se ha corrido con mayor o menor intensidad en en el sexenio de Felipe Calderón esto corrió a 9000 escuelas con los resultados más bajos la subsecretaría de educación básica propuso que esto fuera la metodología para atender estas escuelas públicas no solo multigrado que mostraban los resultados más bajos en la prueba enlace 9000 escuelas esto ha pasado a otros países esto está en Chile esto está en Argentina ¿por qué? porque han venido a México se corrió la voz de lo que se hacía aquí en México y han venido y han tomado esto de allá esto está en Tailandia esto estuvo un tiempo en Baja California no en California perdón en California en el Juvenile Court Community Schools de San Diego California para niños que estaban en probación o en la cárcel fue la respuesta desgraciadamente con un cambio de supervisor esto pero hay la tendencia de volverlo a incrementar en California también en Perú ha estado hay un intento de introducirlo ahora también en Honduras y en El Salvador ¿por qué? porque responde al predicamento de escuelas con carencias del entorno urbano el número de docentes la necesidad mayor entre los estudiantes y la respuesta ha sido esta ahora hay redes de tutoría entre maestros de escuelas públicas fuera del CONAF pero ahora vuelvo al CONAF porque en el 2015 la práctica tutora volvió al CONAF que se había descontinuado en parte porque quedaban rasgos de la antigua posprimaria en muchos aspectos en muchos trabajos del mismo consejo finalmente se retoma ya con el modelo que llaman ABCD aprendizaje basado en la colaboración del diálogo y llega finalmente hasta este sexenio pero en los dos últimos años sufrió ciertas deformaciones y finalmente llegamos nosotros digo nosotros porque llego yo con el equipo inicial de la posprimaria en parte y con quienes habían metido introducido el modelo aprendizaje basado en la colaboración del diálogo y quiero hacer hincapié en la importancia de haber llegado a este punto que es lo que quisiera yo aprovechar como riqueza histórica si puedo decirlo de esta manera para avizorar el futuro esto que se ha venido desarrollando que ha arraigado en los docentes de manera libre de manera voluntaria con resultados extraordinarios con investigaciones de expertos de dentro y de fuera de México en Harvard había un programa no no hay un programa de liderazgo educativo que periódicamente mandaba estudiantes de doctorado a visitar centros donde se vivía la relación tutora en el país en escuelas públicas dentro y fuera del CONAF actualmente lo que está produciendo esta red de aprendizaje es la posibilidad de ofrecer educación de gran profundidad educación de primera educación que despierta la seguridad en las personas para aprender para no solamente aprender sino también enseñar para compartir para convivir lo está multiplicando a nivel exponencial por ponerles un caso la capacitación de instructores comunitarios en el estado de Campeche que fue el primer estado de semáforo verde en abril la capacitación de los 249 instructores comunitarios que trabajan en estas pequeñas comunidades de Campeche se hizo de manera exponencial todos en relación personal todos en relación tutora primero se capacita al grupo central y estatal individualmente a los 30 40 personas y estos 40 luego se multiplican porque dan capacitación a otros 40 y ya son 80 y estos 80 luego se multiplican y así llegamos a atender en tres etapas directamente individualmente en relación tutora uno a uno a los 249 instructores comunitarios hombres y mujeres del estado de Campeche pero esto lo hicimos con el apoyo a través de las redes digitales como esta en la que nos estamos conectando con apoyo de instructores comunitarios y promotores comunitarios de CONAFE en Veracruz en Chiapas en otros estados hasta de Chihuahua y lo que está permitiendo esto es una red amplísima facilitada por el internet pero gracias a que tiene un lenguaje didáctico un lenguaje educativo compartido que es desafiar con algo que nos mueve a nosotros instructores a quienes se interesan entre los estudiantes por aprenderlo y nos comprometemos académica y moralmente a que llegue buen término para que después lo demuestre y pase a ser tutor de otros estamos hablando de un tequio de aprendizaje algo que tiene un sustento material los honorarios la recompensa de quienes están permanentemente enseñando o quienes están permanentemente en las oficinas promoviendo esto quienes reciben materiales quienes reciben una compensación material un pago pero que lo más importante lo más importante no tiene precio el compartir aprendizaje enriquece a ambos a ninguno empobrece y se hace voluntariamente y se multiplica en las capacitaciones que me ha tocado presenciar en otros estados fuera de CONAF por ejemplo en la región de Nayarite en las regiones indígenas en Nayar se pide apoyo de otros estados aún de otros países que viven esto me ha tocado escuchar capacitaciones de Argentina de gente que allá vive esto entonces lo que está haciendo lo que nació en CONAF hace tiempo que desbordó y está en las comunidades de educación regular lo que está haciendo es abrirnos a algo muy nuevo en donde el aprendizaje pueda combinar lo intelectual con lo afectivo lo académico con lo social lo escolar con lo comunitario ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es recuperar el buen aprendizaje lo que hemos aprendido bien en la vida y sobre todo lo que hemos aprendido bien en el entorno formal ha sido cuando encontramos nosotros un desafío que nos invita a dedicar lo mejor de nuestro esfuerzo para lograr lo que queremos aprender y tenemos una persona que confía en nosotros que sabe guiarnos y juntos logramos el propósito que nos une y nos hace crecer como humanos sea sobre todo cuando está uno en las últimas etapas de un grado de una maestría de un doctorado cuando está uno haciendo una investigación al lado de otros colegas uno ve que es la manera como aprendemos pues esto los que parecían estar al último están siendo los primeros están recibiendo lo mejor de la pedagogía perenne lo mejor que sabemos de nuestra dotación biológica como enseñamos y como aprendemos esto es lo que nos permite a nosotros avizorar una nueva visión tener una una visión nueva de lo que puede ser realmente la educación sin prácticamente límites y que encierra un poder transformador extraordinario esto es lo que en el CONAF se está haciendo y para dar alguna cifra de lo que está actualmente hay 36.000 pequeñas comunidades en el país en 2.138 municipios donde hay estos servicios del CONAF no todos completos en algunos hay solo el inicial en la mayoría hay primaria preescolar y en algunos todos los servicios en 6.000 hay todos los servicios y el número de personas que trabajan temporalmente en estas comunidades es aproximadamente 70.000 pero estamos atendiendo solo a una tercera parte de la demanda de estas pequeñas comunidades hay un desafío más fuerte todavía que tenemos que enfrentar a base de resultados a base de negociación afortunadamente ahora se conjugan aportes a las zonas más desprovistas del país que permiten hacer una conjunción estamos nosotros aprovechando la escuela es nuestra este apoyo que se da a las escuelas empezando por las más pobres estamos aprovechando también los temas de estos programas como Sembrando Vida para ligar el trabajo educativo con la transformación comunitaria esto es lo que puedo decir a grandes rasgos y con ciertos tropiezos me doy cuenta sobre lo que hace el CONAFE y sobre todo lo que promete como aporte que viene de los menos atendidos que están siendo actualmente los de mayor avance y que prometen lo que yo considero es una de las propuestas más audaces para transformar la educación en México muchas gracias muchas gracias doctor Gabriel Cámara sin duda ha sido una charla una conferencia de gran interés desde luego con como usted lo planteó desde el inicio con la riqueza que tiene la propia experiencia el compromiso y se nota en la fuerza en la la pasión con la que transmite lo que ha vivido lo que ha tratado de proyectar y desde luego compartir en este grande y podría decir noble propósito que tiene la educación comunitaria particularmente desde el CONAFE bien muchas felicidades es da mucho gusto pues escuchar a personas como usted comprometidas con la educación en una modalidad tan particular como la que como la que describió y aprovecho también para compartir saludos y felicitaciones que nos envían desde diferentes partes del país tenemos anotación de personas que nos escriben a través del chat te enviando saludos y felicitaciones desde Puebla en Ciudad de México de Tlahuac Iztapalapa Benito Juárez de Las Minas Veracruz de Poztlán Morelos Tuxtla Gutiérrez Chiapas de Oaxaca de Tepic Nayarit de la Universidad Univer Millennium de Xochitlán zona 45 Pechultenango estado de Guerrero de Puerto Escondido Oaxaca y desde luego bueno Iztacalco Ciudad de México Nanchitlán Veracruz de Oaxaca de Juárez y por supuesto también hacemos una mención muy particular a las a los docentes a los instructores a las estructuras que dentro del CONAF están atendiendo en este momento la transmisión en vivo de su conferencia estamos muy agradecidos con todas estas personas por la sola mención de algunos lugares pues nos damos cuenta que está llegando esta transmisión en vivo a diferentes latitudes de nuestro país y nos da mucho gusto no sumamos millones pero pero con los cientos de personas que estén sumados a esta transmisión con las decenas de personas que vuelvan a mirar el video grabado y alojado en el canal INARP de YouTube sin duda estaremos haciendo una aportación importante en el sentido de recuperar el valor de los conocimientos que nos transmiten los especialistas las especialistas y pues en reproducirlo en actualizar los conocimientos y en pues trasladarlos a los propios alumnos a las personas que nos siguen en los espacios de la enseñanza bien vamos a pasar si le parece bien doctor Cámara a atender algunas de las inquietudes del público un primer planteamiento y bueno es algo que se da por supuesto pues la la misión educativa del CONAF en este momento se dirige a la atención de comunidades marginal marginadas rurales de difícil acceso de población indígena y en este sentido bueno hay un par de inquietudes del público que preguntan bueno por qué estas escuelas que atienden los instructores de CONAF son son pequeñas y creo que da oportunidad para que usted aplie cuáles son las condiciones en las que están trabajando las escuelas y o los instructores que participan en CONAF por favor bueno por la dispersión poblacional del país aunque la población se concentra en grandes ciudades como la ciudad de México como como Guadalajara como Monterrey como Ciudad Juárez Tijuana etcétera hay una gran parte de la población que vive en comunidades dispersas muy pequeñas pequeñas rancherías ¿no? la situación la orografía del país es muy diversa Oaxaca por ejemplo en el Istmo acceder a las comunidades aunque en el mapa puedan parecer cercanas hay que bajar cañadas subir cerros basta tener experiencia en el campo pienso en Oaxaca por ejemplo cuando uno va llegando a Tlahuitoltepec parece que ya está Tlahuitoltepec allá abajo bueno pasan media hora y otra media hora y no tarda bueno eso Tlahuitoltepec que es bastante grande una población que tiene los servicios etcétera pero otras pequeñas comunidades no tienen estos servicios un proyecto importante de esta administración es hacer que todos los municipios todas las cabeceras municipales de Oaxaca tengan camino pavimentado se están pavimentando con mano de obra con trabajo local con cemento pero no no más terracería pero son muchos municipios que están haciendo esto eso es la cabecera municipal de la cabecera municipal todavía hay que recorrer para llegar a las pequeñas comunidades dispersas es un país de pequeñas comunidades se habla de 300 mil comunidades núcleos núcleos humanos por decir algo pero un núcleo humano puede ser la metrópoli la ciudad de México pero es un núcleo humano si hay dos familias tres familias se habla de 300 mil entonces hay una dispersión muy grande y lo que hay que hacer es lo que se piensa lo que se dice es tender lo más pronto posible vías de comunicación física y electrónica ¿no? de hecho estuvimos en Querétaro la semana pasada y ahí los responsables de bienestar y el senador local se han comprometido por parte de la universidad dotar algunas comunidades muy lejanas de Querétaro con generadores de electricidad paneles solares apoyar con el programa de Escuelas Nuestra para asegurar que tienen suficientes facilidades para el instructor la instructora y asegurar que la la capacitación que el aprendizaje sea de excelencia ligado con necesidades de la comunidad ¿no? entonces la razón por la que hay comunidades pequeñas es porque ese es el país la dispersión que ha resultado como efecto de las movilizaciones de de la multiplicación de ciudadanos de sí yo me acuerdo que a ver en en los años 40 éramos 20 millones ahora somos 130 millones bueno obviamente esta población ha tenido que irse acomodando y sobre todo por la agudización de la pobreza por la polarización socioeconómica del país que caracteriza al país tenemos comunidades mucho muy pobres muy abandonadas y centros urbanos que concentran mucha riqueza sí otras inquietudes del público se refieren a los a los propios actores a los que están participando como 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 instructores y como como educadores propiamente ya a lo largo de su conferencia hizo referencia precisamente a estos jóvenes con cierta formación educativa de primaria de secundaria y a través del tiempo que han escalado pues en términos de bachillerato de licenciatura en fin pero quisiera que para atender las inquietudes del público que abundara no solamente en quienes participan como instructores sino también en algo que ya señaló muy bien para llegar a a a los beneficiarios de esta educación comunitaria de esta educación multigrado pues hay que atravesar distancias que que muchas veces no no tienen ni siquiera camino de terracería sino que son por por sendas que se atraviesan arroyos hasta llegar a estas localidades hablemos pues de de la gente que está participando en el campo con las comunidades con la población que que recibe el beneficio de la educación comunitaria por favor bueno hay que tener en cuenta que la motivación humana debe ser poderosa para llevarnos a una parte o a otra las dificultades que tiene servir en estas comunidades se compensan en parte por la cercanía muchos de estos jóvenes son de la región están acostumbrados a caminar estas veredas no y necesitan el apoyo de una beca sobre todo antes esto era muy atractivo para jóvenes pobres actualmente se han multiplicado las oportunidades de recibir becas y eso ha dificultado en parte conseguir instructores comunitarios pero fundamentalmente es una oportunidad que tiene el joven de dar un servicio y recibir esta beca tiene la ventaja de estar cerca de su familia también hay ventajas particulares ahora con estudiantes de escuelas normales de la región que tienen que hacer servicio social o práctica y esto les sirve como práctica ahora hay un beneficio adicional personal pero el beneficio que nosotros estamos promoviendo y percibiendo ya como logro es que ven que participar en los cursos comunitarios que participar en este tipo de educación beneficia primero que nada los beneficia a ellos personalmente en su capacidad de aprender y de enseñar eso les da una gran seguridad además de que de cualquier manera estar en una comunidad sirviendo genera un sentido de valor un sentido de servicio que refuerza la dignidad de cada persona y estimula el deseo de superarse es un dicho que se difunde tú haz un servicio y te encuentras quien eres no 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 tomo tiempo para profundizar en esto lo doy como un hecho pero la gente que ha pasado por el servicio de educación comunitaria aun cuando haya tenido un desempeño académico mediocre porque le faltaba capacitación por lo que ustedes quieran sale fortalecido en en su ánimo en su seguridad en haber sido reconocido como instructor como maestro en la comunidad era respetado esto para un joven es no solamente gratificante es fundacional en causa una carrera en causa un porvenir pero en este caso particular con la intensidad con la que estamos trabajando lo que en los testimonios sale frecuentemente es que ahora los instructores comunitarios reconocen dos cosas importantes primero que se les atiende personalmente todos apreciamos la atención individual no somos números no somos entes anónimos somos personas con una peculiaridad única que necesitamos atención reconocimiento y esto el reconocimiento viene de compañeros en donde no puede haber no puede haber falsedad porque si hay falsedad se rompe el diálogo porque hay verdad hay confianza y además hay comunidad los psicólogos los sociólogos subrayan la gran importancia de lo comunitario para conformar nuestra visión nuestro sentir nuestros afectos nuestros compromisos es la comunidad cercana lo que refuerza nuestra acción entonces además de estas ventajas que tienen estos jóvenes que hacen actos realmente sobresalientes hasta podríamos llamar heroicos los peligros que tienen que enfrentar las jóvenes los muchachos en cuanto alimentación en cuanto abrigo son circunstancias duras sobre todo para quienes han estado acostumbrados a algo muy muy distinto si uno es de la localidad más o menos se acomoda y se sabe guiar sabe conducirse en estos entornos pero hay gente que sufre y que hace actos realmente heroicos tiene ventajas y repito la gran ventaja que estamos viendo sobre todo ahora que ha cuajado mucho mejor el trabajo educativo en el conafe con la vuelta de quienes iniciaron esto hace años de alguna manera lo han reforzado y genera un entorno de expansión de entusiasmo de generosidad con la que se comparten saberes esto enriquece al estudiante como una beca sola no podría enriquecerlo bien hay se multiplican las las preguntas los comentarios agradecemos a todo el público que nos está siguiendo que mantiene el interés en esta transmisión en vivo particularmente por por el tema hay una inquietud que me gustaría retomar en el sentido de bueno reconocer que vivimos que habitamos en un país plurietnico pluricultural como como se resuelve en términos prácticos la la diversidad lingüística es decir como atiende conafe y la gran diversidad de lenguas los conocimientos como se transmiten del castellano del español a las lenguas o entre hablantes de lenguas que nos puede decir al respecto doctor bien hay un buen número de comunidades conafe en zonas indígenas por supuesto participamos nosotros en proyectos especialmente orientados a trabajar con comunidades originarias pero el secreto de la interculturalidad está en el diálogo y el diálogo no es únicamente usar el mismo código lingüístico el diálogo empieza con la confianza y con el respeto y con el intento de entenderse el refrán tan usado hablando se entiende la gente estamos hechos para comunicarnos y si no nos comunicamos es porque no hay ni el afecto ni el interés ni el respeto a los demás hay distancia y lo que hacemos nosotros es procurar que las comunidades de los instructores hablen la lengua eso no es no es tan fácil porque hay variantes no pero lo importante es que haya este interés de escuchar y de ofrecer lo mejor que uno tiene a la otra persona el problema con la separación que hay es de visión es de de no respetar a la otra a la otra persona como es independientemente de sus rasgos externos de su cultura de su lengua o sea que eso no sea obstáculo respetando todo respetando su físico su cultura su lengua y tratando de entendernos el deseo de entender es el principio para poder aceptar a la otra persona como es y en la relación tutora se da cuando los términos fundamentales se cumplen o sea cuando la situación garantiza que hay verdad y hay bondad que la el aprendizaje va a ser un acto de amistad no va a ser un acto de imposición cuando se da esta condición entonces la relación que se establece va a lo más íntimo de la persona yo como tutor lo que quiero es ver en qué momento en qué proceso va la mente el corazón el sentimiento de mi tutorado tratando de responder al desafío que aceptamos en un principio yo lo propuse y él lo aceptó y yo estar atento a lo que puedo descubrir de lo que me dice de las señales externas y él confiado en que puede equivocarse en que puede avanzar tropezar decirme con sus palabras con su media lengua lo que quiere y yo poder acudir a quien en el grupo puede ayudarnos a traducir lo que falta por traducir hay infinidad de experiencias en nuestro trabajo de CONAFE es tal la difusión de la comunicación actual en nuestros pueblos originales porque salen a trabajar porque vuelven porque el radio porque el internet el teléfono llegan a más partes porque se mueve hay más movilidad que en cualquier parte va uno a encontrar quienes hablen bastante más español que su lengua o más su lengua que español pero que son capaces de intermediar en el diálogo de apoyar entonces lo importante para esto es no precisamente querer tener un maestro de la lengua para el grupo que sería bueno tenerlo pero ojo estamos trabajando desde el punto de vista convencional todavía que la sabiduría que el conocimiento procede de un docente y todos somos capaces no solo de aprender sino también de enseñar todos sabemos mucho por dotación biológica nadie nos enseñó a hablar nadie nos enseñó a caminar nosotros aprendemos en un entorno social con apoyo un afecto pero entonces la interculturalidad está básicamente en la no discriminación en el afecto en el saber que nadie es más que nadie en que todos somos diferentes radicalmente diferentes únicos y sin embargo tenemos la dotación común de todo humano que nos hace convivir y compartir la vida muy bien cabe cabe también destacar a pesar de estar hablando del beneficio en comunidades muy apartadas de nuestro país que muchas veces carecen de servicios básicos de luz de agua de servicio médico cercano cabe también destacar no obstante que hay una página de internet de CONAFE que ofrece publicaciones electrónicas gratuitas y muchas de ellas no tienen una palabra es una ilustración o una cadena de historias que se enlazan a través de lo que visualmente las personas ven y que puede en este sentido así lo veo ser utilizada por diferentes hablantes cuyo lenguaje de transmisión es lo que les deja precisamente la imagen las historias que cada quien puede crear y bueno solamente lo destaco porque las he visto me he complacido de ojear de pasar a mí me han servido para la educación de mi hija en sus primeros años pues o sea sin saber leer podía ella mirar y recrear una historia y así se puede hacer es una maravilla hay que destacarlo es una maravilla lo que tienen de libros por parte de CONAFE y también aprovecho para retomar el comentario de Senteotl Mendoza Molina quien dice que CONAFE también aporta con sus manuales que son accesibles y con un soporte teórico importante y bueno pues es en abono precisamente lo que comentó usted sobre la formación la capacitación rápida pero sustantiva de los educadores que participan en su sistema hay otra serie de inquietudes Gabriel que nos nos refieren pues los obstáculos hay un propósito una filosofía un método para multiplicar y para hacer germinar y arraigar el compromiso pero también debe reconocerse y ha estado presente a lo largo de esta conversación que hay una serie de retos y de obstáculos en principio el financiamiento la obtención de recursos y en la circunstancia actual de una década a la actualidad y podemos salir a dos o tres décadas sin ningún problema problemas como la inseguridad el narcotráfico y en la en en los tiempos recientes los efectos de la pandemia ¿qué nos puede comentar doctor Cámara acerca de los obstáculos que enfrenta la la labor del CONAFE de sus educadores de su sistema pues adelante por favor bueno destaco tres y los tomo el económico el financiamiento ¿no? después la inseguridad la violencia y tercero la pandemia en cuanto al financiamiento en los últimos años CONAFE ha tenido un deterioro en su presupuesto casi casi de una cuarta parte entonces ese es un problema importante también lo que dije en un principio CONAFE está atendiendo grosso modo una tercera parte de la demanda potencial ¿no? de estas comunidades ahí hay un campo que hay que recorrer los recortes han sido fuertes ¿no? y esto es un desafío importante estamos trabajando para reponer los faltantes y sobre todo preparar que en el año entrante el presupuesto mejore esto es en cuanto a la parte presupuestal financiera con la ventaja de que este año hemos aprovechado en CONAFE indirectamente en cuanto a construcción el programa de la escuela es nuestro eso es una ventaja y queremos aprovechar este programa que va a continuar para que de aquí también se cubran aspectos que nos importan mucho en CONAFE para mejorar la educación esto por una parte la violencia afortunadamente la criminalidad los grupos criminales han respetado a los docentes ¿no? en general sobre todo en las pequeñas comunidades que ven que el instructor o la instructora le va a hacer un servicio a sus parientes en estas comunidades donde hay violencia esa ha sido nuestra experiencia que no ha habido eso ha habido sí abstenciones en algunas partes donde está especialmente conflicto en donde hay más conflicto ¿no? pero son relativamente pocas no es que nos llegue a nosotros información de los estados que han tenido que cerrar centros por esto esporádicamente ¿no? pero repito en general la delincuencia organizada respeta al servicio educativo siempre hay un aura de respeto hacia el servicio educativo ¿no? como hay hacia el servicio de salud los obstáculos más bien para esta gente son otros y quieren romperlos eso es lo que yo puedo decir de esto y en cuanto a la pandemia paradójicamente el hecho de aprender a aprender por cuenta propia lo que interesa con apoyo de un tutor pero avanzando al propio paso y el de demostrar esto en público y el pasar a ser tutor de otros genera redes de tutoría que no dependen de lo que el maestro impone ni del horario en el que se debe de aprender esto nos ha dado una gran fuerza en la pandemia y también porque muchos de los instructores viven en el mismo entorno rural de estas comunidades ¿no? y pueden visitarlos muchas veces viven en la misma comunidad ¿no? entonces esto nos ha permitido a nosotros atender mucho más a los estudiantes y aún en escuelas regulares el hecho de que hayan vivido la tutoría permite que los chicos a través del celular de alguna manera se comuniquen con sus maestros sus instructores y continúen promoviendo esto en su pequeño entorno familiar o en las casas de los vecinos entonces en eso tenemos una ventaja con la pandemia hemos tenido la enorme desventaja de tener menos reuniones presenciales y ahora las estamos recuperando con la debida cautela ¿no? pero en forma híbrida lo que hemos descubierto es que lo que parecía una lo que parecía que iba a ser un desvío de este trato personal lo incrementa lo incrementa de una manera diferente porque como ahora que nos estamos viendo no puedo yo perder ningún momento es decir tengo que atender la pregunta y el que la hizo está atento a mi respuesta hay una intensidad que hay que atesorar que hay que reconocer en esta relación tutora y sobre todo la gran ventaja la enorme el enorme avance tecnológico de eliminar la distancia poder tener este contacto poder tener simultáneamente pláticas con quien esté en Chihuahua o en Chiapas y tenerla de esta manera tan viva eso es algo extraordinario no es todo pero lo que lo hace posible es haber compartido un mismo lenguaje educativo una misma manera básica de ofrecer algo para aprender yo lo generaría diciendo que es que aprender es un acto de amistad en diálogo de iguales si esto se da el internet multiplica enormemente infinitamente las posibilidades bueno infinitamente lo multiplica de una manera inimaginable hace unos años podemos nosotros intensificar esto que llamo yo el tecchio he visto he visto yo reuniones de maestros de 12 estados más o menos 12 estados simultáneamente dando y recibiendo tutoría en colima un supervisor el maestro Juan Pedro perdón ahorita el nombre se me va un supervisor de colima pudo capacitar a 150 maestros con 150 tutores maestros de otros estados que voluntariamente quisieron ayudar todavía los domingos se estaban dando tutoría eso es una dimensión extraordinaria cuando hay este entusiasmo cuando hay este lenguaje común lo que nos hace falta es el internet pero más que el internet tener el lenguaje común pedagógico educativo de compartir una experiencia en la que lo fundamental es atender respetar compartir ofrecer sin separar lo intelectual de lo afectivo ¿no? comprometidos a llegar al final eso genera no nada más conocimiento genera una comunidad de aprendices y genera una comunidad una nueva cultura social una una convivencia que es lo opuesto a la discriminación la violencia que padecemos actualmente en el país doctor cámara tenemos por supuesto muchas muchas preguntas muchas inquietudes del público desafortunadamente el tiempo es breve en esta en esta transmisión pero voy a voy a retomar una que pues abona precisamente al poder extraordinario a la persuasión de sus palabras y es persuasivo porque está convencido porque hay porque hay emoción porque hay compromiso hay una serie de personas que siguen la transmisión y que preguntan bueno se oirá muy rudo pero cuál es el monto de la beca y mucho más importante aún que la que la pregunta por el monto del estímulo económico que reciben los educadores de CONAFE la pregunta más central todavía es cómo se puede cómo se pueden inscribir jóvenes que deseen ser instructores del CONAFE beneficio pues de beca y la posibilidad de ingresar en esta modalidad educativa adelante por favor en todos los estados hay un núcleo oficina de CONAFE hay un coordinador territorial con un equipo que atiende las comunidades lo que tiene que hacer la persona interesada en ingresar como instructor comunitario y es la el momento de hacerlo es acudir a la oficina de CONAFE en la página web ustedes pueden ver CONAFE acudir a la oficina del estado o preguntar si no viven en la capital viven en la fuera de la capital donde está el punto más cercano o donde pueden pedir información de todos los detalles que necesitan saber para comprometerse a ser instructores comunitarios esto es fundamental que lo vean hay estados donde hay exceso de demanda esto es curioso tanto que hay estados como el estado de México que está ayudando al estado de Querétaro porque en Querétaro por las circunstancias particulares de ese estado escasean no se acaba de llenar el número de instructores que necesitan en cambio en el estado de México hay más del doble de demandas de instructores y están prestando entonces hablar los interesados que hablen a las oficinas de CONAFE de su estado para conocer exactamente los detalles y sobre todo si no están en la capital que puedan acudir al centro más cercano para hablar directamente recabar la información la pueden tener del internet pero para hablar directamente conocer más de cerca qué tipo de comunidad podría a qué tipo de comunidad podrían ir qué representa eso en peligros etcétera etcétera lo que puedo decir es acudan para que con toda precisión sepan los detalles a la oficina de CONAFE en su estado muy bien por lo demás una de sus colaboradoras Blanca Varela nos está compartiendo una liga que vamos a transmitir en el chat para que las personas tengan una una liga directa para canalizar sus solicitudes como aspirantes ya lo estamos haciendo en este momento yo lo transmito a mis compañeros mis compañeros lo pegan en el muro del chat y así hacemos perfecta comunicación bien doctor Gabriel Cámara ha sido un verdadero gusto platicar conversar con usted escuchar de viva voz la experiencia que ha tenido en la generación de este conocimiento de estas redes de educación compartida de educación comunitaria de educación multigrado y quisiera pedirle un comentario de reflexión un comentario de cierre para darle redondeza a su participación esta tarde de hoy en el curso la misión de educar por favor pues algo muy fresco que recoge lo que he dicho y recoge lo que estamos haciendo en este momento lo que estamos pensando es cómo avanzar hacia lo que debería ser educación comunitaria para el bienestar a pesar de que esto requeriría más tiempo para explicar la clave que me parece a mí más ilustrativa más iluminadora es pensar que puede llegar un momento o debería llegar un momento en el que estas comunidades no dependieran preponderantemente de quienes llegamos de fuera a ofrecerles educación temas metodologías textos como el que menciona y le sirvió a su hija que se me hacen extraordinarios no cómo alientan la imaginación y cómo está verdaderamente leyendo la criatura no que no sea predominantemente eso sino que la comunidad misma genere genere un suficiente campo de autonomía para aprender y seguir aprendiendo vamos a necesitar información siempre no vamos a necesitar conectividad pero una vez que se despierte en la comunidad como queremos lograrlo suficientes personas con autonomía para conducir su aprendizaje con el entusiasmo de ver que son capaces de lograr aprender lo que les interesa y necesitan ¿no? de gozar el aprendizaje y de compartirlo entonces nos estaríamos acercando a lo que sería educación comunitaria para el bienestar tener lo que podrían ser profesiones locales una mujer que se ya casada que se pudiera experimentar que se especializara en el cuidado del agua o en la producción orgánica o en cuidado de la infancia ¿no? o en construcción o en el estudiar el cambio climático o tantas cosas que necesita la economía local ¿qué hacer con las remesas? ¿qué hacer con los productos industrializados? ¿qué cosas se deben de producir allí o se pueden producir allí? ¿no? ¿qué intercambios son los benéficos con el exterior? teniendo acceso al internet teniendo acceso a las comunidades vecinas teniendo la capacidad de aprender de compartir de explorar de investigar pensemos en un tipo nuevo de educación pública no una educación que sale del centro y va cayendo en cascada hasta llegar goteando a las comunidades más avanzadas sino una educación que se comparte como queremos que social y económicamente se comparta la vida en México de una manera más equitativa que las comunidades tengan en lo educativo además de otras cosas equidad en el conocimiento que permanezcan arraigadas en esta comunidad porque quieren deseosas personas con la capacidad de enseñar así como fueron capaces de aprender esto es lo que nosotros añoramos avizoramos como posibilidad en el CONAFE y en México en general ¿no? ser autosuficientes una base de autosuficiencia para enseñar aprender y no solamente lo elemental nosotros en CONAFE ahora estamos acercándonos a través del programa PRONACE del CONACYT para recibir lo mejor de lo mejor en las ciencias en la tecnología en el programa Recrea que maneja en este momento el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato un centro de excelencia estamos recibiendo y dando compartiendo tutoría con ellos para que la enseñanza de las matemáticas el aprendizaje de las matemáticas se haga sin miedo con gozo con entusiasmo y otros programas del CONACYT estamos participando de lo mejor que se tiene porque hemos abierto la puerta a algún aprendizaje eso sería educación comunitaria para el bienestar Decía yo estamos sumamente agradecidos tanto de parte del INER como del público que nos sigue no dejan de escribir comiendo el conocimiento que esta tarde nos compartió felicitándonos desde diversas partes de la república el último mensaje proviene de Tlaxcala y pues le dan le dan las más cumplidas gracias por haber participado en esta conferencia y pues le agradecemos enormemente estoy cierto que despertó muchas inquietudes de las docentes de los docentes del público general que sigue que atiende sus conocimientos en historia de México y por supuesto yo no dejo de pensar en ese en ese espíritu inicial del fundador de la Secretaría de Educación Pública José Vasconcelos que que buscaba precisamente despertar el sentido y el espíritu y la pasión misionera de aquellas personas que tenían algo que enseñar para esa gran multitud que debía pues compartir los conocimientos para finalmente el el engrandecimiento personal de la comunidad y pues del país en su conjunto creo que mucho del espíritu de Vasconcelos sigue vivo en en iniciativas en personas en programas en en voluntades conjuntas que están logrando parte de lo que debe conseguir el país ojalá consiguiéramos más por supuesto ojalá todo esto fuera más acelerado pero finalmente se está haciendo pues no hay que desesperar por el tamaño de del compromiso sino ser agradecidos con con los resultados que se consiguen pues no es minimizar ni tampoco engrandecer lo que es pequeño sino reconocer las justas dimensiones de lo que se puede hacer y bueno pues muchas felicidades a nombre de toda la comunidad que siguió esta esta transmisión muchísimas gracias a ustedes muy bien apreciado público a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de su director el doctor Felipe Ávila Espinosa de las compañeras de los compañeros que siguieron atentos esta transmisión la séptima sesión del curso la misión de educar historia de la educación mexicana en el centenario de la Secretaría de Educación Pública les agradecemos mucho por supuesto los invitamos y los exhortamos para que sigan las retransmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veintiuno para que no se pierdan el próximo jueves veintinueve de julio nuestra octava y última conferencia estará presente nada menos que el doctor Hugo Casanova Cardiel para hablarnos sobre la idea de la universidad en México la importancia enorme que tiene la universidad como institución como concepto y su desarrollo a través del el último el último siglo perdón creo que ha habido problemas de transmisión con el audio les hago la atenta invitación para que nos sigan el próximo jueves veintinueve de julio en la a la conferencia de Hugo Casanova Cardiel la idea de universidad en México estaremos muy agradecidos de contar con el favor de su participación los esperamos aquí por la tarde dentro de dos días y desde luego siguiendo las próximas transmisiones de nuestro instituto mi nombre David Guerrero hasta pronto